Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles, lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo, hoy tenemos a David Navarro, entrenador de la sociedad deportiva Tarazona y que ha estado entrenando entre otros equipos, Alutebo, Almudébar, Barbastro, que estuvo en segunda división B, Egea, Sariñena y actualmente al conjunto turiasonense con el que subía este fin de semana a segunda división B. Enhorabuena David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta, cuando viste el final del partido después de tantos años intentando luchar por el ascenso, ¿ya ha logrado? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Pues fue una sensación de, bueno, entrené también a la sociedad deportiva Huesca en segunda B y lo que se te viene a la cabeza es, más que a la cabeza, fue tranquilidad. Bueno, primero, antes de bajar al terreno de juego, pues llamé a mi mujer y llamé a mis padres, que son los que más lo sufren, ¿no? Sobre todo estos años que no lo habíamos conseguido ascender. Y luego ya es sensación de tranquilidad, de paz, de ya lo has conseguido y sobre todo por todo el apoyo de la gente de Tarazona, por toda la afición, por la directiva que ves que se han estado volcando. Es más, no una felicidad propia, sino una felicidad por la propia felicidad que sabes que se ha provocado en tus jugadores, en todo tu entorno. O sea, es más un disfrute y una sensación de paz de, bueno, ya has podido conseguir lo que les habías prometido. Bueno, ¿cómo se planifican estos play-offs? Ha sido una manera más rara, más especial, podemos decirlo, sin público, con todo lo que ha pasado, con el parón y la conclusión de la liga. ¿Cómo se planifican desde el cuerpo técnico esta manera de estos play-offs? Pues con imaginación. A ver, intentamos ponernos en situación, el cuerpo técnico nos juntamos, hablamos de un poco lo que nos íbamos a encontrar, sobre lo que has dicho, sin el apoyo de la afición, después de cuatro meses sin competir, hacer como un mapa de por dónde podíamos encontrar problemas conocidos o situaciones nuevas que pudieran derivar en aspectos negativos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí le dimos prioridad al trabajo físico en las primeras semanas. Durante toda la temporada hemos trabajado dando prioridad al aspecto futbolístico técnico-táctico y sobre eso se complementaba con el físico y de cara a estos play-offs se miró el aspecto contrario, teniendo en cuenta que íbamos a jugar con calor, cuatro meses sin ritmo de competición. Entonces se priorizó las cuatro primeras semanas de trabajo exclusivamente el tema físico. Y las dos últimas en el aspecto físico pasábamos a hacer un tema de recuperación y de llegar frescos y entonces empezamos a afinar el futbolístico y sobre todo el mental. Y luego cuidando muchísimo los detalles incluso a la hora de planificar, pues el buscar un árbitro que ya había estado retirado para hacer un 11 contra 11, jugadores que nos han ayudado, exjugadores del club para poder hacer 11 contra 11, viniendo desde tal zona para atraer equipaciones, por jugar con equipación, por acostumbrarnos, intentando generar situaciones reales como hacer un partido de entrenamiento al final de la sesión y cuando los jugadores ves que están metidos compitiendo como si fuera prácticamente real, pues aplicando ya ahora seis minutos de descuento. Y el primer día que lo hicimos era como una carga mental y eso era lo que nos íbamos a encontrar con los palones por los cambios, por el tema de beber agua, que eso, que cuando tú vas con el resultado ajustado, como sobre todo pasó el primer día, cuando llega el árbitro y estás viendo el marcador desde el minuto 44 y llega y te dicen seis, ese seis pesa muchísimo en la cabeza, pues preparar también eso, o sea, intentar llegar habiendo vivido a otro nivel, pero habiendo vivido todo lo que nos podíamos encontrar y bueno, pues creo que ha salido bastante bien, que hemos acertado, pero siempre teníamos esa incertidumbre de que era una situación que no habíamos vivido nunca, pero que también ninguno de nuestros rivales. Entonces, bueno, pues la verdad es que contentos con el resultado final y bueno, pues nos ha salido bien esa planificación. Analizando la final, empezáis demasiado bien en el minuto, entre el minuto 4 o 5 ya el primer gol, ese 1 a 0, luego generáis más ocasiones, en el momento que tenéis la ocasión de poder marcar el 2-0 y una contra del Brea, que podría haber sido el empate a uno, al final salió el partido como lo teníais planificado, ¿os imaginabais otro posible partido? ¿Cómo fue desde la grada que también estabas ahí viviendo el partido? ¿Cómo iban a la cabeza pensando ahí? El cómo sale el partido no podíamos planificar, vamos a marcar un gol el primer cinco minutos, después vamos a quedar 3-0, pero no, eso no lo podemos planificar. Eso es el resultado final. Sí que hablamos de empezar fuerte, a pesar de que en semifinales los dos equipos que habían empezado más fuerte el partido son los que no habían ganado, pero sí que cogimos mucha información de semifinal. Entonces, por ejemplo, cuando marcamos el gol al principio, es una situación que el Brea ya había vivido en la semifinal y se había repuesto a ella perfectamente. Entonces, lo que sí que habíamos planificado era que si conseguíamos ponernos por delante había que seguir atacando. Y el tema de la vivencia en un playoff, cuando en un playoff encajas un gol, es cuando te quedas un poco grogui y en esos cinco minutos siguientes es cuando si tú te has puesto por delante tienes que intentar hacer otro. Porque es cuando al rival le pueden entrar dudas. Entonces, eso es lo que habíamos preparado, ¿no? Pero ya no a nivel de trabajo futbolístico, que lo que habíamos preparado era la presión, cómo frenar a Carrasco, por donde teníamos que intentar que nos atacaran, por un lado, por la derecha mejor que por la izquierda, por las diagonales de Sicilia, porque su banda derecha era más delantero reconvertido que un lateral propio en sí. Entonces, bueno, pues doblamos lateral en la banda izquierda, modificamos el dibujo, no jugamos con nuestro rombo habitual. Eso sí que fue una planificación deportiva, pero la mental y cómo salió el partido, pues más que quisiéramos que saliera así, era si sale así, cómo tenemos que responder. Si nos tenemos por delante, cómo tenemos que responder. Pero también preparamos si el BREA se ponía por delante, que podía suceder, o que incluso nos presentáramos con un 2-0 en contra. Que eso, a nivel mental, anunciar o visualizar una serie de situaciones que se podían dar. Pero no solo lo que salió, sino lo que salió es una de las múltiples que teníamos preparadas o que habíamos trabajado a nivel mental. Como sabemos, estuviste en el partido en la grada, porque te expulsaron contra el Deportivo Aragón. Un partido así, vivido desde la grada, los nervios, ¿hay más nervios en la grada o cuando estás a pie de campo? Cuando estás a pie de campo, yo creo que los nervios son iguales, porque el nivel de concentración, luego en la comida de celebración, al día siguiente me decían que tenía al lado un directivo o un aficionado de Tarazona, y que ya verás, David, porque es entrenador también, y cuando les decía, Diagonales, cuida, no perdéis la pelota, digo, pues es que ni me enteré. Yo estaba a dos metros y ni me enteré de eso. Estás tan concentrado como abajo. La diferencia es que abajo sí que puedes soltar los nervios. Puedes echar un grito de ánimo, puedes hacer una corrección, y arriba estás un poco sujeto. Entonces, los nervios son los mismos, la diferencia es que no los puedes canalizar. Igual, arriba estás en un círculo vicioso, no los puedes sacar, tienes que estar callado, estás como un león enjaulado. Esa es la diferencia. Vamos a ir a la segunda parte, en el parón de la posa de hidratación, que quedan 15 minutos para acabar el partido casi. En ese momento, ¿qué les dices a tus jugadores que están a punto de hacer historia? ¿Qué les comentas? Pues que sigan atacando, con señas desde arriba o como se podía, o comunicación previa con cuerpo técnico, con el mismo cuerpo ya lo sabía, porque es lo que habíamos hablado durante la semana. Que había que seguir atacando, que no se le podía faltar el respeto al partido, que no podíamos especular. Había que seguir haciendo, jugar con los tiempos, evitar que el partido se rompiera, pero no perderle la cara al partido. 15 minutos más 6 de prolongación son un mundo. Y cuando llevas tanta ventaja, es difícil que se dé la vuelta, pero se puede dar. Pero cuando se da, si recuerdas la eliminatoria del Barcelona, que le da la vuelta contra el Paris Saint-Germain, o cuando el Liverpool le da la vuelta al Barcelona, o la Roma, pero es que si se da, es más de mérito del que consigue que le den la vuelta, que mérito. Porque tienes que hacer muchas cosas, desatender muchas cosas, para que el rival te pueda meter 4. Pero tu obligación es no desatenderlas. Entonces, sobre todo en eso, en ese cuarto de hora final, seguir respetando el partido, y no perderle la cara en ningún momento. Porque hay un 1 por 1000 de posibilidades de que te den la vuelta. Pero es que ese 1 por 1000 hay que eliminarlo, para que sea un 0. Y bueno, pues yo creo que lo hicieron bien. De hecho, terminamos el partido lanzando una falta directa al borde del área. O sea, terminamos en su campo. Entonces, bueno, muy contento. La verdad es que el trabajo de los jugadores ha sido fantástico, tanto a nivel emocional como a nivel de convencimiento. Les veías en la cara durante la semana, les veías en el campo, en los primeros planos. Luego, cuando he visto repetido el partido, en los primeros planos en la tele, ves una mirada diferente. No ves duda por ningún sitio. Y en un playoff, nosotros sí que ya lo habíamos vivido en otras situaciones, en cuanto se te ven las dudas, en la mirada el rival lo ve y te destroza. Entonces, bueno, también, la primera vez que jugué un playoff hace muchos años con el Utebo, lo perdimos con el de Mona, después de haber hecho campeones de liga con el Utebo, y el entrenador rival me dijo una frase que se me grabó, que me dijo, para ganar un playoff, primero tienes que perderlo. Porque hay muchas cosas que luego las reconoces y no solo hemos perdido un playoff, hemos perdido cuatro playoffs, entonces teníamos un montón de información que el rival no tenía y creo que eso fue importante. Pero ya digo, sobre todo el trabajo de los jugadores, el nivel de convencimiento que tenían, el cómo han desarrollado el juego, cómo se han adaptado a una nueva forma de jugar diferente a la que hemos hecho durante toda la temporada, porque al final, durante todo el año hemos jugado para el interés de nosotros y en la final jugamos exclusivamente para ganar y en base al Brea. ¿En qué es lo que teníamos que eliminar del Brea? Trabajó exhaustivo para intentar tapar sus fortalezas, que tenía muchas, y luego explotar su debilidad. Teníamos claro que teníamos una ventaja grande antes de empezar, que era la diferencia de velocidad en las piernas de nuestros delanteros respecto de sus defensas y que teníamos que, que cuando defendiéramos y robáramos arriba, atacar rápido, pero que cuando defendiéramos atrás, salir muy vertical para aprovechar esa punta de velocidad que teníamos en el equipo. Encima, todo esto viene después de un inicio de temporada un poco así que os costó arrancar, David. al final ya luego acabáis líderes y la verdad que luego ya campeones por el parón, y ahora con ascenso al principio de de liga, con ese inicio que tuvisteis, ¿qué se te pasa ahí por la cabeza? No, pero empezar empezamos bien, Rubén. Empezar, ganamos 0-3 en San Juan, empatamos con el cuarte, que nos empató en casa, que en un principio pues era un recién ascendido y podía ser un pinchazo, luego se ha visto que no. Que no era un pinchazo, que el rendimiento del cuarte ha estado ahí, que ha estado a un punto de playoff. Ganamos al Zaragoza 1-0, luego nos tocó descansar y eso en la jornada de descanso y al principio de liga pues provocaba una situación ficticia en cuanto a clasificación. En la jornada 10 llegamos a ponernos primeros y luego sí que, luego ahí es cuando tenemos un bajón. Cuando perdemos en dos partidos seguidos fuera de casa, creo que son, o en tres semanas perdemos dos, perdemos con Sarillena, perdemos con, perdimos en Fraga y a eso se, viene luego hacia la parte final que tenemos la Copa del Rey, pero tenemos varios empates, empatamos en Binefar, empatamos con el Teruel, empatamos con el Borja y ahí el Teruel se nos va a siete puntos. Y luego ya pues, en partir de la segunda vuelta es cuando el equipo, digamos que hay un clic en cuanto a la asimilación de conceptos y hace ocho victorias consecutivas que más las del playoff son diez, encajando solo un gol en diez partidos y no habiendo ido en todo el 2020 nunca por detrás en el marcador. Pero en ese momento de duda, al principio sí que las dudas eran más internas porque el equipo venía de ser campeón de liga y prácticamente se va toda la plantilla, pues filiales, segundas B, lo lógico, ¿no? Entonces, la primera intención era renovar a la mayor parte del equipo y retocar tres cosas y al final el equipo es nuevo. De hecho, en la final el capitán Espepo que vino la temporada pasada y en la semifinal el capitán Especio Sánchez que vino la temporada pasada en enero. Entonces, así que hay más que un momento de duda, hay un momento de qué se nos está escapando, en qué estamos fallando. Y bueno, llegamos a la conclusión de que deportivamente estábamos bien, que solamente pues un par de detalles nos habían penalizado mucho, pero que había que corregir esos detalles y se logró hacer. Entonces, bueno, pues el hecho de remontar tan rápido el equipo hacia Senable y Victorias pues nos daba la razón en el aspecto de que el equipo no había estado mal, sino que eso, pues un par, tres de cosas coincidió que tuvimos varias bajas, llegamos a ir a competir con 12, 13 jugadores los partidos y el resto pues por imagen estaba en el banquillo pero no podían jugar y también, pues bueno, pues eso hizo que en enero pues incorporáramos a algún jugador para que no nos volviera a suceder y bueno, pues también la incorporación de Michel Chancen en la dirección deportiva nos quitó mucho trabajo al cuerpo técnico para dedicarnos exclusivamente a entrenar y quieras que no, pues eso es positivo. Hablando de esta temporada Copa del Rey contra el Rayo un equipo de segunda y que ha estado muchas temporadas en primera ¿qué siente David Navarro al enfrentarse a Paco Gémez como el entrenador y al ver al Rayo y Canó en el municipal? Pues yo creo que fue muy bonito se hizo un esfuerzo por parte del club por parte de las instituciones para poder poner luz a prisa y corriendo y que la Copa del Rey se jugara entre la zona algo histórico porque la otra vez la primera vez que se consiguió la clasificación nos tocó Formentera y caímos a penaltis luego el Formentera eliminó al Bilbao y cayó con el Alavés y esta era la segunda ocasión y bueno, pues fue muy bonito además ellos coincidió que yo cuando vi que era domingo martes dices bueno, pues vendrán con muchos del B los suplentes y viendo ese domingo a las 8 el Rayo Vallecano Albacete que ves que se suspende en el descanso dices venga no podemos tener más mala suerte ahora van a ir con todos y de hecho bueno, pero bueno casi está mejor porque la gente de la zona vio jugar en directo en Barba porque luego se pagan 10 millones de euros para el español vio jugar a Pozo que cuando salió al campo en el minuto salen al campo en el minuto 60 a Pozo y en Barba porque ven que se les puede ir el partido pero sobre todo fue un espaldarazo a nivel deportivo hablamos de salir a jugar de tú a tú no típico partido de tercera contra segunda o primera que te encierras atrás pierdes tiempo le pegas arriba vas buscando un partido feo no, no salimos jugando desde atrás presionando muy arriba y se vio un partido muy bonito y yo creo que para la autoestima de los jugadores fue darse cuenta de este es el nivel que tenemos le hemos competido de tú a tú y sobre todo la forma en la que le hemos competido que nos hicieron daño en ocasiones pero que nosotros con la pelota también les hicimos mucho daño a todo un equipo y bueno pues las felicitaciones de Paco Gemet al final que es un tío que fuera de toda sospecha de regalar elogios que dice lo que piensa y y que alguien tan franco pues te diga en repetidas ocasiones cómo se ha jugado la forma en la que se ha jugado que le había sorprendido muy gratamente pues bueno fue una inyección de autoestima importante para para todo el equipo y para para la misma ciudad y ya para ir más me acabando ya la entrevista de cara a la próxima temporada imagino que David Navarro continuará en esa temporada histórica delta la zona en segunda división B o aún falta algo por por pensar no no pensar no hay que pensar nada yo mucho tiempo detrás de esto y bueno aparte de que había renovación automática pues hablaremos para pues más que para para renovar para planificar y ver qué qué proyecto y creo que no habrá ningún problema de que que vamos en la misma línea pero ahora ahora toca descansar esto es como los tiempos del partido ahora no toca que el partido esté abierto ahora toca reposar las emociones para que dejar trabajar a Michel y que la mente esté fría para para no equivocarse que el factor emocional no nos pueda influenciar en tomar alguna decisión que luego nos podamos arrepentir hemos trabajado muchísimo para llegar aquí y ahora esto nos exige volver a dar lo mejor de nosotros entonces creo que eso que tener la cabeza limpia las emociones tranquilas es totalmente necesario para antes de empezar a trabajar una segunda división B que va a tener cambios de cara a esta temporada y de cara también a esa nueva segunda división B o Liga Pro ahí cómo cómo va a estar el talazón ahí la intención es mantenerse segunda B si hay suerte y nos metemos en la Liga Pro perfecto pues creo que haya lo que haya humildad y ambición humildad de que el primer objetivo es salvarse y toda la ambición del mundo para llegar hasta donde sea se podrá ascender a segunda B Pro pero también hay una serie de plazas que son para intentar ascender a segunda división A porque tiene que haber cuatro ascensos a segunda división A nos lo muestra el Dieclano el Dieclano ha competido en un grupo tan difícil como el como el grupo 4 el Dieclano se metió en el playoff en el último minuto del descuento con un gol del portero con eso hizo campeón en tercera división al minuto de la línea de campeones el rival se quedó con 10 y un penalti en contra a no 6-0 o sea en dos minutos le cambió todo en el último minuto del último partido y en el primero de playoff y con y con el 70 o 80% de la plantilla de tercera ha hecho playoff de ascenso a segunda A igual que la peña deportiva entonces ¿qué quiere decir? pues que es que la tercera división se ha ido profesionalizando tanto y se ha ido igualando tanto durante estos años que el salto ya no es tan grande evidentemente las categorías están por algo y necesitas jugadores con pozo que conozcan que tengan un nivel superior para ayudarte a crecer pero pero yo creo que la mayor parte de nuestra plantilla va a dar el nivel como se vio el día del rayo y luego la confección de los grupos pues no es lo mismo estar en un grupo que en otro entonces como todavía están sin hacer tampoco podemos pensar en cómo hacerlo sí que que entiendo que a nivel de pretemporada en la planificación deportiva será diferente porque porque el primer grupo de 10 esa competición tan corta es la que te va a dar acceso luego a la segunda competición es decir a la de subir a la segunda a la de subir a la pro a la de estar en segunda o a la de no bajar a la tercera entonces hay que prepararse no para una competición de 38 partidos sino para una competición de 18 entonces bueno pues le daremos la vuelta y luego a la confección de la plantilla lo mismo no es lo mismo estar en un grupo que en otro para de cara al perfil físico y técnico de los jugadores pues siempre renuncian a humildad y ambición lo que nos ha traído hasta aquí hasta donde nos lleve esperemos que toda esta situación se pase pronto porque Tala Zona sabemos que tiene una afición increíble y que la afición pueda disfrutar de esa segunda división B que yo creo que aparte de vosotros también se la merece y ya para ir acabando un mensaje y al final David que quieras lanzar te dejamos aquí este es tu canal nada pues que yo creo que ahora mismo lo más importante es seguir siendo responsables no sabemos ni cuándo vamos a volver a competir parecía que lo íbamos superando se ha parado la segunda división ahora problemas con el Madrid en Champions que sigamos siendo responsables para volver a recuperar nuestra vida lo antes posible pues muchísimas gracias David enhorabuena desde aquí estaremos siguiendo el Tala Zona en su debut en segunda división B y esperemos seguir disfrutando muchos años del Tala Zona contigo y a ver a dónde va llegando la asociación deportiva de Tala Zona gracias muchas gracias vamos chavales mantengan la calma vamos a salir de esta con nuestras armas nuestro león volverá a rugir pase lo que pase vamos a sobrevivir la Romareda significa sonreír aunque a veces no os toque sufrir si quieres saber todo de este team tú te deberás suscribir yo la Romareda a ATV